Hola tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a importar videos a nuestras presentaciones de PowerPoint. Os voy a enseñar a importar estos videos y que se puedan ver mientras hacemos la presentación. Es muy útil, os lo aseguro. Bien, lo primero que vamos a hacer, como es obvio, es tener un PowerPoint, en este caso, pues bueno, yo voy a mostrar un PowerPoint que ya tengo hecho, y quiero que os imaginéis que quiero introducir en el trabajo final de grado, es la presentación del trabajo final de grado, quiero introducir una diapositiva con un vídeo. Bueno, voy a darle a nueva diapositiva, y vamos a querer añadir un vídeo aquí. Para ello, lo que nos vamos a lo que vamos a hacer es irnos a insertar. En insertar, nos vamos a ir a la sección de vídeo. Pues bien, podemos observar que nos da la opción de añadir un vídeo online y un vídeo del PC. Ambos se pueden ver en directo, eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, lo voy a hacer con un vídeo del PC, voy a coger un vídeo cualquiera de YouTube, voy a coger uno de mi canal, no me importa cuál, simplemente un ejemplo para que lo veáis, voy a coger el último vídeo que he subido, con lo que cogemos el link y con el link nos basta, le damos a vídeo, vídeo online, ponemos el URL, insertamos, y el vídeo ya estaría listo para ver en directo, ¿vale? Es evidente que si queremos ver la presentación y que el vídeo se vea, necesitamos conexión a internet. Es un vídeo que está en YouTube, y si queremos que se vea, tiene que tener conexión a internet. Pero imaginaros que no solo queremos poner un vídeo de internet, sino que también queremos poner un vídeo de del ordenador, un vídeo cualquiera, un vídeo de de YouTube, por ejemplo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a insertar, vamos a vídeo, vídeo del ordenador, y elegimos el que nosotros queramos. Voy a elegir en este caso un vídeo de el canal de YouTube, un vídeo cualquiera, me da igual, este mismo de Filmora, y le damos a insertar. El vídeo ya estaría listo para ver cuando queramos. Efectivamente, el formato es diferente, aquí le podemos dar a iniciar, etcétera, y este vídeo se podrá ver en cualquier momento, sin necesidad de que haya wifi. Si no hay wifi, este vídeo se puede ver. En cambio, si no hay wifi, este vídeo de antes de YouTube, no se puede ver. Espero que el vídeo tutorial os haya gustado, si os ha sido útil, suscribiros al canal, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.